Lo bueno es que es rubillo de ahí Que es que, vamos Pero en cambio por el pechillo y la barriga No tiene nada ¿A qué hora Iba a ser? ¿A las 8, 8 y cuarto? Estaría muy bien Cerca de mi casa, en mi casa no Pero si al lado hay un parquecillo Uri ¡Adiós! ¡Mi niño guapo, precioso! ¡Qué churretas te aras! ¿Por qué tienes churretas? Tiene mucho culillo aquí en el cuello Que también se lo corté, que si yo lo llevo a saber No se lo corto Se le detectó que tenía reflujo Y en enero Fue cuando le dimos el primer bote Omeprazo, el que ese sí era Omeprazo De hecho tengo los culillos de ese bote Y dos más del Minosidil En febrero Pues ya me dieron el malo Entonces he estado tomando hasta mayo Del Minosidil En marzo le empezó a salir pelillos Por la cabeza, se le empezó a oscurecer Pero ya en abril fue de una semana a otra Por todo el cuerpo ¡Ay, Uri! No empujes Que no te quiero hacer daño En todo el cuerpo Menos las palmas de las manos y los pies Y en el abdomen El pelo apareció por el resto del cuerpo Piernas, brazos, cara, espalda Además se le nota para eso Aquí en las piernecitas, en los muslos Fíjate Sí, ahí tiene un montón Bueno, es un poquillo humorado así Le metí un boca aquí en la espalda Que le dejó los dientes Que durante dos meses Ha estado con una asfixiante Buena, rica Si no le llega a salir el pelo Nosotros seguimos dándole todo eso Seguramente De hecho Se sabía desde abril Y hasta julio No se retiraron los lotes Hay tres familias aquí en Granada Que su hijo se podrían haber librado de tomarlo Yo que sé Uri Hola, mi niño guapo, precioso Qué churretas te harás Porque tiene churretas Tiene mucho pelillo aquí en el cuello Que también se lo corté Que si yo lo llevo a saber Al final de agosto Fue cuando yo vi una noticia en Facebook De algo de un crecepelo Que le habían dado a los bebés En ese momento me puse yo En contacto con mi endocrino Y ya él me dijo Mira Ángela Que es que Yo he tenido dos casos Tu hijo y otro más ¿Han estado tomándome brazos? Y yo Sí Por eso le llamaba Me dijo que venía mal etiquetado de la India Al final se ha demostrado Que venía correctamente etiquetado Y que el problema ha sido aquí en España En la empresa de Málaga Tiene de la India Y que el problema ha sido aquí en España Vale En el problema ha sido aquí en España Te mal Gracias.